Buenas días amigas y bienvenidos una vez más a un nuevo ejercicio para tu rutina. Hoy vamos a hacer un poquito de piernas, así que quiero que abras las piernas lo más ancho posible para que tengas suficiente espacio de moverte durante este ejercicio. Y vas a doblar la rodilla, llevando las caderas hacia atrás, tratando de mantener siempre la rodilla por detrás de los dedos, de los pies, porque si no, si haces que se vaya o dejas que se vaya hacia adelante, corres el riesgo de hacerte daño en esta rodilla. Así que bajando acá, vas a tocar el puso y cuando subas, quiero que empieces a activar esas fibras y les des un poquito de poder a esa pierna para subirla. Entonces vas a rotar, bajando, tocando y rotando, así que lo vas a hacer por lo menos 15 veces en cada repetición, 15 veces en cada pierna. Este ejercicio trabaja todo lo que es el área de abajo, de las pantorrijas, de los glúteos y también la parte de los abdominales. Así que acá, 15 repeticiones en cada pierna, por lo menos 3 o 4 sets. Me encanta que estés aquí, continúa viniendo porque todas las semanas te traigo un ejercicio nuevo y nos vemos muy pronto. Hola amigos, qué lindo verte. ¡Ahora! ¡No, no, no!